Moradores del sector de Calderón solicitan a las autoridades competentes la colocación de adoquinado en una de las vías de la zona. Hace más de dos años cuentan con bordillos y alcantarillado, pero la obra no se ha concretado. En el barrio Bellavista de Calderón, algunas cuadras están adoquinadas. Y aunque no existen varias rejillas y muchas tapas de alcantarillas tan destruidas en tan solo dos años de construida la vía, las condiciones de la ruta son mucho mejores que la precaria calle denominada Lima, en la que viven no menos de 40 familias, quienes luchan para que las autoridades escuchen su clamor y las obras lleguen, pues los bordillos y la tubería fueron colocados años atrás. Tenemos hace unos 15 años atrás, pero nunca nadie se ha acordado de este barrio. En cada campaña han venido por aquí los señores que quieren ser alcaldes, los presidentes, pero nunca han cumplido nada de eso. Luego de cada aguacero, la calle se llena de lodo y montículos de tierra que con el primer ventarrón se dispersan causando enfermedades y limitando a la comunidad para que pueda abrir sus ventanas cada mañana. Los vecinos ayudan a poner la tierra, acomodar los huecos, o sea, hacemos mingas para poder nosotros caminar tranquilamente y circular con los carros. Cuando es el sol y el polvo aquí es tenaz, se pasan los niños encerrados. Una de las alternativas que ha planteado el Cabildo es colocar el adoquín con el 50% de la colaboración monetaria de los moradores, pero no todos tienen los recursos. Si nosotros no ponemos de nuestro bolsillo, no hay obras, porque los bordillos hicimos así, y si no, no nos han dado obras a este barrio. Nosotros pagamos los impuestos al día y que no se atiendan las necesidades del pueblo, me parece algo inaudito. No se resignan a vivir en estas condiciones, por lo que esperan pronto las mejoras lleguen a este sector de Calderón, informó Sofía Vintimilla.